Hola que tal a todos, de vuelta a Let's Play de Plants vs Zombies Vamos a continuar aquí en el siguiente nivel que es el 4-8 Espero que estos videos se suban rápido porque normalmente cuando grabo con Fraps Oh shit Son, pues, videos exageradamente pesados Entonces no es posible subir tantos videos como quisiera Pero, creo que hago lo posible No, espera, esto no me sirve Pues puedo hacer algo que ayude Ok, ya no está el minero, entonces ya no utilizo estos Está este wey Necesitar este y algo para atacar, algo mejor que esos Yo creo que voy a usar el champiñón gigante No, quítate estúpida mosca Oh, todavía tengo estas madres, rastrillos Ah, les decía en el video anterior acerca del logro de Plants vs Zombies del versión Xbox Ah, ya casi lo termino por completo Ya solamente como les dije me falta el logro de las 40 oleadas 40 banderas o como lo quieran llamar Voy a intentar sacarlo el día de hoy, voy a intentar sacarlo el día de hoy, si no es que mañana Jugar Plants vs Zombies Pero bueno, como les había contado antes Es adictivo si lo juegas bastante tiempo así de corrido Pero después se vuelve un poco frustrante A mi ya me frustra jugarlo demasiado tiempo en el Xbox porque Pues no No es lo mismo que jugarlo aquí en la computadora Estamos de acuerdo que es completamente diferente Pero pues al menos uno se entretiene un buen rato jugando También jugando otras cosas Al menos ayudan muy bien estos Oh no, ese güey Ok, lo bueno es que este tiene bastante alcance Me da chance Oh no, fuck, 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 fuck Ah, cuatro de estos hacen la magia Ok, tuve suerte ahí Debo admitirlo Los tipejos del pogo Del pogo saltarín Se vencen fácil si tienes cuatro champiñoncitos Pero si no los tienes Pues te chingaste, ¿no? Van a pasar por todas tus plantas A excepción de estos gigantotes Que obviamente no Oh, shit Debo empezar a reemplazar plantas Y colocar defensa Defensa es lo que necesito Oh, no, no tengo nada Oh, fuck, otra vez no tengo nada De la puta piscina Shit, siempre se me olvida La puta piscina God damn it Ok Debo Debo pensar bien en esta maldita ¿Por qué? Me caga Al menos es una simple bandera Yo creo que voy a hacer este Yo creo que voy a hacer Varias ¿Cómo se llama? Bueno Dos niveles En este caso Para Oh, shit Ya me quedé sin Luz Ok Para Que no se aburran Este video Seguramente va a ser Como de 7, 8 minutos Así que vamos a alargarlo Un poco A unos 15 No sé De cuánto Miren ¡Pum! Está muy grande para ti Ok Oh, monedas Me hago rico Ok No estuvo tan difícil La oleada Toma, puto Ja, ja Bien Conseguimos otra Planta Y es un Imán Es un hongo Imán Se llama Magneto Hongo Magneto O algo así Remueve Los cascos Y otros objetos Metálicos De los zombies Excepto La jabalina Del Zombie De jabalina Oh, no Viene ese trolo Rápidamente Vamos a poner Este Vamos a tomar este Para atacar Así que Voy a Pum Pum Ah, cierto Casi se me olvida Mi luz Y creo que Ya estoy listo Bueno Esperen Ok Ya estoy listo Pum Parararum Pum 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 Si, creo que Oh, shit No, si, creo que así Estoy bien Bien Allá voy No recuerdo Si aquí en el Plans vs zombies He fallado Poniendo Malas plantas No recuerdo Creo que si una vez Pero pues bueno Espero que Si no Si no he fallado Que esa no sea la primera Porque los güeyes del pogo Como son Castrosos Y más cuando vienen Junto con los zombies De De Casco de cubeta Son muy molestos Por eso hay que protegerse Bien No mis pendejadas De dejar la estúpida Piscina Al final Va a tratar de De cubrirla ahorita No quiero cometer El mismo error Ok Es aquí Vamos 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 Ok Termino de poner aquí El otro El último hongo Y voy a empezar A protegerlo Porque No quiero que se me olvide Ahorita Y me ataque un pinche zombie Y ya valió Caca todo Ok Ok Listo Yo no sabía Que Los lily pads Tenían Ojos En serio No lo sabía Hasta que un día Vi que el parpadeo Y yo Oh shit Está vivo Bueno Bueno Todas las plantas Están vivas Que estúpido Pero Bueno Una sorpresa No Voy a ponerlos Más Más alejados Porque Les doy todo este tiempo Para avanzar Y si no Si no tengo cubierto Ya pues Obviamente me va bien El culo Bueno No voy a decir culo Voy a decir remiendo Según el maestro De No me acuerdo De que materia era El culo Es el Remiendo Que tiene Atrás El pantalón Según el Claro No lo sé Oh no Fuck Este weyacorzó Wow Se wey está pasando Muy fácil Ok Ajá Sabía Voy a empezar A proteger Más aquí Si me está ayudando Pensar Más adelante Aquí Y aquí Y Mátenlo 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 Eso Oh si lo alcanza Oh se salvó mi plantita Ok Vamos a empezar A poner Aquí En caso de que venga El del po Oh cierto Tengo que poner Los estúpidos cactus No 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 Que imbécil Que imbécil No 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 Cactus Primero cactus Jesus Christ Como se me pudo olvidar Ah Dammit Ah Estúpida piscina Me desconcentras Te odio No No Ahí viene ¿De dónde? Oh De hasta acá abajo Shit Me falta 25 25 25 Oh si Oh si Oh si Fuck Yeah Puto Ok Ahora si Oh shit ¿Dónde viene? Oh no Es acá arriba Es acá arriba Oh fuck Me hace falta un chingo Oh no Oh no Oh no Oh no Vamos Vamos Estúpidos chopellones Oh vamos Denme más soles Denme más soles Puta madre Ese güey está pasando Ahí vamos Vamos a dejar que pase Y se lleve la pinche podadora ¿Qué le hago a la mamada? Parece Parece que tienen un sombrero de abuela De esos para coser En serio Parece Toma la puto Solo que ya no puedo No 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 Toma puto Oh yeah Ok Ahora otra vez Necesito soles Oh no Rápido Rápido Necesito Tres soles más Dos soles más Vamos Uno 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 Concha Su madre Ahí está Jesus Ya me había quedado sin luz Ya nomás me falta uno aquí Espero Protegerlo Bien Oh shit Ya me quedé sin soles otra vez Oh no Necesito algo mejor Que vivimos Muchos salguitos Ok Oh no Oh no Se comieron En mi planta De arriba Fuck Jesus Christ Oh no Me cagan Me cagan Esos güeyes Duran un putero Ay me tembló la cabeza Bien feo Oh no Ah me la pelas Puto Si 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 Of Ya me pongo un chinga de Dele puto Dele puto Oh dios mio Es una joda Proteger todo esto Y mas cuando no ves Ni madres Bueno osea Bien ya tengo protegido Para los globos Solamente me hace falta El del pogo Poner una mina aqui Vamos a poner Ah cierto Tengo que poner Ese wey no va a llegar Oh no Lo hubiera puesto aca abajo Oh shit Cuantos son Oh shit Oh shit Y ya se me fueron Esos weyes Fuck Me cagan los weyes De Del casco Puta madre Se lo acabaron Bien rapido Shit Tomen putotes Ok es una nota Hola Hola Esta es tu madre Por favor Ven a mi casa Por Comida Creo Deja tu puerta De enfrente abierta Y tu Jardin Desguardado O sin guardia No se Como se pronuncia Un guardia Sinceramente Mamá No los zombies Ok Eso lo dejaremos Para la siguiente parte De let's play Plus vs zombies Hasta la proxima Voy a tomarlo Rapido Oh shit Perdi mi Oh fuck Me lleva Perdi el maldito puntero Ok Rápido 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 Rápido